buenas amigos espero que la estén pasando super bien el día de hoy como pueden ver ya recibí el mavi air 2 y la memoria vamos a abrirlo para ver todo lo que contiene esta cajita mira qué bonita muy buenos materiales bueno amigos como pueden ver viene su maletín vamos a ver qué hay en esta cajita un juego de hélices el manual otro juego de hélices vamos a abrirlo el baletín tenemos el drone el mando el hood para cargar la batería una batería otra batería el cable para la fuente de poder la fuente que ella se utiliza también para cargar el mando tenemos el cable para cargar el mando este juego adaptador para utilizar la batería del drone como una powerbank los cables para el mando del drone como una potente de conducción los cables para diferentes dispositivos los filtros para la cámara y unos repuestos para los steeps del mando. Como pueden ver amigos, todo ese montón de accesorios venían en este maletín, lo cual quiere decir que es un drone que lo vamos a poder llevar a cualquier lugar y no lo va a requerir demasiado espacio para poderlo transportar. Bueno esto es todo, muchas gracias por ver el video, si no estas suscrito al canal te invito a hacerlo, que de aquí adelante se van a venir cosas buenas, muchas gracias.